¡Increíble! Homero ya no podrá acariciar a Bart. Quizás muchos en mi audiencia recuerden esta icónica escena entre risas, la cual nunca podía faltar en cada uno de los capítulos de esta famosa serie, Los Simpsons. Pero también sabrán de que Los Simpsons, con el pasar de los años y de las épocas, habría estado cambiando su concepto, intentando adaptarse a las nuevas situaciones y generaciones con el pasar del tiempo, cosa que a algunos les ha gustado y a otros no. Ante todo esto, fanáticos de dicha serie se habrían preguntado por qué esta escena graciosa para muchos, habría desaparecido en la nueva temporada, y resulta de que en un último capítulo, esto se habría revelado. Esto específicamente en el tercer episodio de la temporada 32, en donde llegaría una nueva familia. Es ahí cuando Los Simpsons los reciben y este le da un apretón de manos a la nueva familia, siendo elogiado por la firmeza de su apretón, diciendo de que esto se debería a que todos los años habría estado practicando acariciando a Bart, a lo cual Homero habría respondido diciendo de que esto sería una broma, y de que ya no lo haría debido a que los tiempos han cambiado. Dicho suceso habría causado todo tipo de reacciones entre los fanáticos, los cuales habrían dicho de que esto habría sucedido debido a que la serie se estaría adaptando a los tiempos actuales, para poder adaptarse al público actual y el internet que últimamente anda muy sensible. Sin duda alguna, Los Simpsons perdieron. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo con los nuevos capítulos de Los Simpsons. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. No sé qué va a ser del Perú. No sé qué va a ser del Perú. Porque me decían todos... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya!